Es como los comerciantes de la Galería Virgen de Chapi vienen trabajando a oscuras. Esta situación viene hace ya una semana. Ellos están alumbrándose con sus propios celulares, con lámparas que han podido también implementar. Pero no solamente es esta parte, sino también Girón Cusco y Girón Paruro, en donde más de 100 comerciantes vienen siendo perjudicados. Ellos solían abrir a las 9 de la mañana y se retiraban a las 9 de la noche. Sin embargo, pues ahora con esta situación se ven forzados a cerrar sus negocios a las 5 de la tarde, generando una gran pérdida justamente en este inicio de la campaña escolar. Ahora no solo eso, sino que también sus cámaras de seguridad no funcionan, sus implementos para dar boletas o facturas tampoco, e incluso un grupo electrógeno tampoco funciona en esta zona de Girón, Cusco. En estos momentos estamos con la señora Raquel Polanco, quien es justamente una de las perjudicadas porque su puesto está justo a la entrada. Señora, estamos en vivo para Exitosa. ¿Hace cuánto están así? Y también nos comentaba que ustedes se han comunicado con la empresa y no les han dado respuesta. Así es, señorita. Ya tenemos una semana sin luz. Estamos haciendo los reclamos respectivos. No solamente yo, todas las personas. Tanto Mina de Oro, Virgen de Chapi, Galería Cusco, y todos los exteriores de las puertas Cajis, que están sin energía eléctrica. Y en él no da respuesta alguna. Tampoco viene de solución el problema y tampoco no nos da respuesta alguna. Estamos buscando una respuesta para la fecha que nos pueda solucionar el problema, pero nada. Ahora, nos comentaba que no es la primera vez que ocurre este hecho, pero otras veces lo solucionaban de repente en un día, dos días. Sin embargo, ya es una semana que se están perjudicando, generando grandes pérdidas. Claro, señorita. Esta zona es campaña escolar. Y ya nosotros venimos siendo afectados primero por la pandemia, luego por la política, ahora por los huaicos, y ahora nos viene la luz. O sea, estamos en plena campaña y en cada campaña nos vienen aniquilando las ganancias que debemos percibir. Y nosotros verdaderamente estamos perjudicados, no desde ahora, sino desde hace tres años, que estamos nadando contra viento y marea para poder sacar nuestro negocio a flote. Y en vez que nos ayuden, nos vienen a perjudicar, ¿no? Ahora, Enel, que es una grande empresa, debería solucionar esto en dos, tres días, porque sabe que esto es una zona comercial, ¿no? Nosotros trabajamos con facturas, nosotros trabajamos con boletas, trabajamos con cámaras de seguridad, ¿no? Y todo eso se queda en cero cuando no hay luz. Y lo peor de todo, que trabajamos hasta las cinco de la tarde, reduciendo nuestras horas de trabajo, que son pérdidas grandiosas para nosotros, ¿no? Ahora, lo que nos comentaba también, el pedido que ustedes están haciendo, ¿ya lo han hecho, pero sin embargo no hay respuesta? Sí, Elmina de Oro ha denunciado a Ociner, ¿no? Para que venga y haga a ver qué solución da el problema. Pero como todo documento que se presenta tiene su tiempo, hay que esperar el tiempo de Ociner, que le informe a Enel, para que venga a solucionar el problema. Mientras Enel, oídos sordos hasta ahora. No hay solución alguna. Bien, entonces, compañeros, esta es la situación que viene perjudicando también a los comerciantes, pues, de esta zona de Girón, Cusco. Y hacen también una invocación a los entes correspondientes para que solucionen este problema.